... Bienvenidos a este programa especial grabado en el Eje Cafetero de Colombia. Comenzamos nuestro recorrido en la hacienda Dolmanolo, en Pereira, donde nos mostraron el proceso de elaboración del café. El Eje Cafetero de Colombia y el Eje Cafetero de Colombia, que abarca los departamentos de Caldas, Quindío y Reisaralda, cuyas capitales son Manizales, Armenia y Pereira. Un triángulo cafetero declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, enmarcado en unos paisajes naturales de inmensa belleza. Café que crece de mil. Nuestra primera parada en Pereira fue la hacienda cafetera Dolmanolo, una finca familiar con 12.000 plantas de café. Es el café, es el vino, es el vino del grano del café. El mismo Dolmanolo nos explicó el proceso de la elaboración del café. En época de cosecha, recolectamos solamente los granos maduros, en estado óptimo de maduración. Los recolectamos, los llevamos al proceso de beneficio, seleccionamos solamente los granos buenos y retiramos granos verdes. Esos van a un proceso de despulpado, donde quedan los cafés en babas. Una vez en baba, dejamos fermentando ese café, por un tiempo que puede ser de 12 a 40 horas. Después de ese tiempo, adicionamos agua y lavamos. Nos queda un café lavado, café que llevamos ya al secadero, en este caso, y dejamos de 8 a 15 días. En ese paso ya lo tenemos listo y nuestro café está listo para vender o para procesarlo. Entonces entraríamos a un proceso de trilla, donde pasamos de un café almendra a un café verde. Del café verde ya lo metemos a una tostadora y podemos obtener nuestro café tostado. El café colombiano de la especie arábica proviene de Etiopía, África, y las buenas condiciones climáticas del eje cafetero son determinantes para la producción de este tipo de café con un alto grado de calidad. El secreto es ser muy cuidadosos en el cultivo. Es un cultivo totalmente artesanal, donde solamente seleccionamos granos maduros. Entre más rojo esté, más concentración de azúcares. Café de Colombia se selecciona grano a grano, solamente seleccionando los granos maduros. Cada finca debe mirar su objetivo de maduración. En el caso mío, prefiero los cafés con este color, que sería un color uva. Hay otras fincas donde van a preferir un color un poco marrón, como una cereza. Y este es un método de árabe. Tras conocer diferentes métodos de la elaboración de un buen café, don Manolo nos compartió algunos consejos de lo que no debemos hacer. Nunca temperatura e ebullición. Ojalá no cafés recalentados. No mezclar cafés de cochadas nuevas o viejas, porque vas a cambiar los sabores. Tener muy limpios los métodos de preparación. Al final del día, Juan deja el campo y se prepara para cosechar de nuevo. Y ahora, una curiosidad. ¿Sabían que el primer Juan Valdés, personaje famoso representativo del café colombiano, era de Cuba? Fue una selección que hizo la federación. En su momento, cuando se creó Juan Valdés, se buscaba una fisionomía. Y esa fisionomía la tenía un cubano. Y él nos representó por un tiempo en Colombia. De 8 a 9 años estuvo representando el café de Colombia. ¿Qué te parece el café cubano? ¿Cómo lo preparan? Tú que eres experto en modos de preparación. ¿Qué te parece? No, me parece ideal. El café cubano es un shot. Es un shot, es un golpe de energía. Y eso me parece que está produciendo el efecto deseado para los cubanos. Es que cada cultura tiene la manera de preparar ese café. Y esa es la mejor manera de tomárselo. No hay una mejor manera. Es como a cada cual degusta el café. Y ahora, momento de conocer las costumbres y la arquitectura de algunos municipios del eje cafetero colombiano. Algo que caracteriza el eje cafetero de Colombia es la arquitectura de sus municipios, con casitas coloridas que parecen sacadas de un cuento de niños. Una arquitectura criolla con una fuerte influencia española, construida inicialmente durante la colonización antioquera. Nosotros visitamos Finlandia, en el departamento del Quindío, uno de sus municipios más bellos y característicos, también conocido como la Colina Iluminada. Ahí hablamos con algunos de sus residentes acerca de la comida y vestimenta típica de la región. ¿Por qué se pone el poncho? Es una costumbre. Y lo otro, pues muchos lo hacen por el brío, otros lo hacen por el calor, por cubrir harto, por no quemar en los brazos, en fin. ¿Qué más me podría poner yo para sentirme que estoy aquí en este pueblo tan maravilloso? Está muy bien, que no le ponga más nada. ¿Qué es lo que se come aquí? No, mentira, pero un sancocho normal, con yuca, plátano, bueno, carne, hueso, lo que haya. Me voy a tener que ir a comprar el poncho. No, no, que encuentro la más vieja, porque yo estoy muy jovencito y no puedo darles razón. Un placer, caballero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Me voy. Y siguiendo las recomendaciones que me acaban de dar, voy a ver si encuentro un poncho, un poncho típico de la zona. Hola, ¿qué tal está? Bien, bien. Me han comentado que aquí lo típico es llevar el sombrero y el poncho, ¿es así? Claro, hay poncho tradicional, poncho en colores y mulera poncho. Y mulera poncho. La mulera poncho es la mulera con que le tapaban la cara a las mulas para poder cargarlas de café. Ahora hay que ir auténtica paisa. Bueno, ya me ven, ahora ya parece que soy una auténtica paisa. Paisa, es así. Soy una cafetera, ahora sí, que estás como la pierde. Finlandia es además la cuna del Canastú a nivel nacional. Por ello visitamos el Museo del Bejuco y Canasto, ubicado en el centro del municipio y donde se puede apreciar la historia y el trabajo de cinco generaciones dedicadas a esta labor artesanal. Finlandia era conocido por la fabricación de las cestas. Las cestas que fabricamos en el municipio de Finlandia inicialmente eran para recolectar el café y las cosechas de las diferentes regiones cafeteras de Colombia. Unas cestas que las mujeres, conocidas como chapoleras, cargaban para recoger el café. El nombre de chapoleras viene porque la semilla de café o la plántula de café le llamamos chapola. Y nuestras campesinas se iban con estos canasticos debajo de los árboles a recoger las chapolas de los árboles. Por eso las llaman chapoleras. Con los años, este tipo de artesanía ha ido desapareciendo, adaptándose a los nuevos tiempos. Igualmente, el emblema de Finlandia sigue siendo el canastillo. Este canastico se ha convertido como en un ícono del municipio porque cada que tenemos un evento es como el recordatorio que llevan las personas de acá del municipio. Es un canastico, representa nuestra cestería, pero también le damos un uso para las fiestas, como el canastico aguardientero, donde se coloca la copita para tomar aguardiente. Y de ahí rumbo a Manizales, la capital del departamento de Caldas, con una población de 500.000 habitantes, fundada en 1849 por colonos antioqueños. También es conocida como la capital mundial del café. Esta es la casa del café de Colombia, de aquí fue donde nació el café de Colombia, de aquí se exportó el café. Esta fue la ciudad que empezó a exportar café al mundo. Uno de los íconos de Manizales es un teleférico que conecta diferentes puntos de la ciudad y desde el cual se aprecian estas maravillosas vistas del municipio. Esto tiene una diferencia de nivel de más de 200 metros de altura. Y lo que pasa es que los barrios de la parte baja, la gente que tenía que venir al centro de la ciudad se demoraba hasta 45 minutos en llegar. Con el cable aéreo se demoran 7 minutos. Otro punto característico de la ciudad es la Plaza Bolívar, donde encontramos su catedral. La catedral es justamente la más alta del país, en un estilo neogótico. Alrededor de esta hay un corredor que se puede visitar, el corredor polaco, y son visitas muy especiales. También vemos el Cóndor de Bolívar, que es un monumento muy especial, Bolívar Cóndor, en el cual estamos simbolizando la libertad. Un bonito paseo por municipios paisas en los que gran parte de sus residentes se dedican al mundo del café. Y en Panaca, el primer parque agropecuario del mundo, me subí a la tirolina más grande de Colombia, sobrevolando unos paisajes naturales de inmensa belleza. En nuestro último día por Colombia visitamos Panaca, el primer parque temático agropecuario en el mundo, y el más grande de Latinoamérica, ubicado en el corazón del eje cafetero, concretamente en el municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío. Ahí pudimos disfrutar de un paseo ecuestre, o lo que es lo mismo, de la típica cabalgata colombiana. El mundo de los caballos y el café, pues han estado muy relacionados. El café, de hecho, que produce en Colombia, es el café más suave del mundo, y a su vez, los caballos criollos colombianos desarrollan el paso más suave del mundo, que es el paso fino. De hecho, es considerado en el mundo de los caballos como el Rolls Royce de los caballos. Definitivamente, el paseo a caballo no fue lo más arriesgado del día, ya que decidí tirarme por una tirolina. Pero no cualquiera, sino la tirolina más grande de Colombia, que está ahí mismo, en Panaca. ¿Es verdad que es la tirolina más grande del país? La larga de Colombia, con dos kilómetros, 200 metros. Hace el tomo más largo del país, con 750 metros de un punto a otro. La velocidad depende del viento, peso de la persona y la posición. ¿Dos kilómetros, 200 metros, o lo que es lo mismo, 7.500 pies? Vamos allá. Desde un dron pudieron captar estas imágenes y ese puntito blanco que ven ahí soy yo, pasando mucho vértigo. Bueno, bien, interesante, diferente. Eso sí, presenciar desde ahí arriba estos bellos paisajes colombianos fue todo un privilegio. Todo el mundo me dice bien pueda. ¿Qué significa bien pueda? Ya en tierra tuvimos la oportunidad de hablar con algunos vendedores del área para conocer parte de la artesanía y productos típicos de esta región. Son casitas campesinas, casitas típicas de acá del lugar. Todas son coloridas. Miren, por ejemplo, esta. Estas casas traen el símbolo de lo campesino, el machete, el carriel y obviamente los colores porque los colores acá todo es colorido. Claro, todo es el contraste de colores. Ya me he dado cuenta. De repente, un azul con un amarillo, un rojo con un verde, todo. Acá no se mide de qué color sale con este, no, sino los colores que sean todos coloridos. Entonces, por eso los combinan a diferentes maneras. Y entre más vivo sea el color, más típico se ve. ¿Y cuánto vale una casa como esta? Esta vale 28.000. 28.000, que haciendo la conversión serían como 10 dólares más o menos. Igual a estas también se les hace descuento. ¿Ah, sí? Vamos, que si te compro dos, me haces descuento. Sí, me haces descuento. A ver, a ver, entonces. Dicen que es de buena suerte. Y que, aparte de eso, es para no olvidar la cultura que es del campo. Es una casa campesina, porque pues ya casi todo lo convierten en edificios. Ya no hay tanto casa de campo. Si da buena suerte, yo me voy a llevar una. Sí, señor. Me voy a llevar una. Me ha gustado esta. Y así terminó nuestro recorrido por Panaca, no sin antes conocer toda su variedad ganadera, que incluye búfalos, ovejas, cabras, vacas y toros. Cuando la tarde, el ánguí, te se renacen las obras y la que tus cafetales vuelven a sentir. Y seguimos mostrando los bellos paisajes naturales del eje cafetero colombiano. En esta ocasión visitamos el Valle de Cocora, donde están las palmeras más grandes del mundo, algunas de las cuales alcanzan los 180 pies de alto, o lo que es lo mismo, unos 60 metros de altura. Durante nuestro recorrido por el eje cafetero visitamos el Valle del Cocora, un paisaje natural localizado en la cordillera central de los Andes colombianos, en el departamento del Quindío. La palma de cera del Quindío es la palma más alta de todo el planeta, es nuestro ícono nacional, es nuestro árbol nacional, y además de esto, pues, es endémica de nuestro país, es única de nuestro país, estamos fuera de Colombia, es imposible observarla. ¿Cuántos años se tarda para que la palmera crezca como está en estos momentos? La palma de cera, justamente, pues, obtiene alrededor de 60, 70 metros, más o menos, por lo menos 60 es como el nivel promedio que puede obtener una palma de cera, y esto le cuesta alrededor de 100, 150 años, hasta 200 años, eso es como el promedio que tenemos. Para muebles, para una casa... El Valle del Cocora, así como el municipio cercano de Salento, son considerados uno de los principales destinos turísticos del país. Después del Valle del Cocora, visitamos otro paisaje natural de inmensa belleza, las termales de Santa Rosa de Cabal, ubicadas en el departamento de Risaralda. Como estamos en una zona volcánica, estamos en la corrillera central de los Andes, y justamente muy cerca al eje cafetero tenemos un gran complejo de volcanes, y pues esto genera una cantidad de minerales en las aguas, que son consideradas terapéuticas y medicinales. Estas aguas brotan de la tierra a una temperatura de 180 grados Fahrenheit y bajan por las cascadas hasta las piscinas termales a 104 grados Fahrenheit. Y para finalizar este recorrido por el eje cafetero colombiano, aprendimos cómo se cata el café y también cómo se elabora cerveza y caviar de esta exquisita bebida. En nuestra aventura cafetera visitamos la hacienda San Alberto, ubicada en el Valle del Quindío. Ese grano se siembra. Ahí nos hicieron una demostración de los diferentes métodos para preparar un buen café, según los gustos y el paladar de cada persona. El café es un mundo sensorial, es completamente subjetivo, es de acuerdo. Existe el método turco, japonés, napolitano, el quemex y el sifón de vacío, entre otros. La importancia de este método para San Alberto es que este método resalta las notas especiadas y tostadas de nuestro café. Aquí vamos a sentir una bebida más potente, con más intensidad, y una bebida donde se va a percibir el sabor del chocolate y el caramelo. Durante el proceso de catación nos dieron una libreta para ir apuntando nuestras impresiones según los compuestos aromáticos de las muestras que íbamos probando. Sabor floral, cítrico, sabor a madera o a chocolate, entre otros. Se nota que un café no es de muy buena calidad, es cuando el café, su tostión no es pareja, es una tostión muy alta y nos genera un retrogusto muy pesado en el paladar. Es agresivo en boca. Además del gusto, evaluamos la textura, fragancia y el aroma que desprende. Una tarea complicada, especialmente para aquellos que preferimos el café con modificadores. Si el café es de muy buena calidad, lo que va a traer a taza son características bastante agradables. Va a ser muy ameno en boca, por lo cual no vas a requerir modificaciones, o modificadores como el azúcar o la leche. Y aquí todo lo que acabamos probando. Caviar, gelatina, sorbete, miel burbujeante y cristales de puro y exclusivo café. Adriana Navarro. Una bonita experiencia que culminó con diploma incluido. Continuamos nuestra expedición por el eje cafetero, donde es muy normal encontrar haciendas en las que además del café se cultiva el cacao, un producto que precisamente da cobijo a las plantaciones cafeteras. La varia torastero es mucho más productiva. Este es el caso de la hacienda Venecia, en el Valle del Quindío, dedicada a ambos productos y donde nos explicaron el proceso de elaboración del chocolate. Básicamente en el proceso del chocolate se deben obtener semillas secas, que se tuestan, se descascarillan, deben molerse. Posterior a eso se puede hacer una mezcla para obtener ya el chocolate deseado y ya posterior a esto sería el moldeado. Pero lo mejor no fue hacerlo, sino más bien probarlo. Durante nuestro paseo por la hacienda Venecia, abierta al público, pudimos conocer la hermosura y peculiaridades de la arquitectura típica de esta zona colombiana. Su propietario nos mostró la casa y sus alrededores enmarcadas en un lugar paradisíaco. Arquitectura española tropicalizada, porque tiene la vivencia, la energía, la alegría, la fuerza del trópico, pero también la serenidad de la teja española. Y es que la arquitectura del paisaje cultural cafetero fue construida inicialmente durante la colonización antioqueña y combina el estilo español con elementos del lugar, como el bambú y el nogal, así como calados y la talla al madera. Un día muy completo por una de las regiones más bellas de Colombia. Y con título, hermano, concluimos este programa especial grabado en Colombia. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Adriana Navarro y les espero en otra edición de Destino con América TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!